Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos algunas formas naturales que no solamente son efectivas para controlar los niveles de azúcar en la sangre en personas prediabéticas, sino que también son de gran ayuda para mantener la glucosa bajo control en las personas en las cuales la diabetes ya se ha desarrollado. La prediabetes ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre están por encima de lo normal pero no lo suficientemente elevados como para ser considerada diabetes. Las personas diagnosticadas con prediabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro por lo que una alimentación saludable y tomar medios preventivos es de vital importancia. Si tú o alguien que conoces ha sido diagnosticado o diagnosticada con prediabetes o por algún motivo consideras que corres el riesgo de desarrollar dicha condición de salud, las siguientes son algunas de las cosas que puedes hacer las cuales verdaderamente pueden resultar de gran ayuda para prevenir la mencionada enfermedad y como dije anteriormente también han demostrado ayudar bastante a mantener la diabetes bajo control en las personas que ya la han desarrollado. Número 1, vinagre de sidra de manzana. Se ha demostrado que el vinagre de sidra de manzana orgánico disminuye los niveles de azúcar en la sangre en ayunas y después de las comidas. Para utilizarlo solo hay que mezclar una o dos cucharadas en 8 onzas de agua y beber dos o tres veces al día unos cuantos minutos antes de las comidas principales. Si así lo deseas puedes agregarle a la mezcla un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio el cual además de ofrecer grandes beneficios para la salud también va a mejorar bastante el sabor. Esta bebida ha demostrado ser efectiva no solamente como un método preventivo para las personas con prediabetes sino que también ha demostrado su eficacia para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre en las personas que ya tienen la enfermedad. Adicionalmente si se le agrega el bicarbonato de sodio esta bebida es un muy buen remedio para tratar las infecciones urinarias ayuda a regular la presión arterial alta y es de gran ayuda para perder peso entre muchos otros beneficios. Número 2, comer alimentos con alto contenido de fibra. Los alimentos ricos en fibra ayudan a mantener constantes los niveles de azúcar en la sangre y eliminan los grandes picos y caídas además de que ayudan a reducir la resistencia a la insulina por lo que pueden tanto disminuir el riesgo de desarrollar diabetes como ayudar a las personas con diabetes a mantener la condición controlada. Es altamente recomendado comer de 25 a 30 gramos de fibra por día de alimentos frescos no procesados tales como lentejas, frijoles, avocado, aguacate, brócoli y avena entre muchos otros. Número 3, dormir suficiente. El sueño inadecuado o deficiente hace que el cuerpo sea menos efectivo en el uso de la insulina por lo que es recomendado dormir entre 7 y 9 horas por noche y si una buena noche de sueño no es posible durante la semana asegurarse de ponerse al día durante el fin de semana. Ha sido demostrado que una falta crónica de sueño puede llevar a una mala elección de alimentos que además de poder causar picos indeseados en los niveles de azúcar en la sangre también pueden hacer que se tenga niveles de energía desequilibrados. Número 4, incluir canela ya sea en la preparación de tus alimentos, bebidas calientes como el té y café o en tus jugos y batidos. Según el sitio oficial de la diabetes del Reino Unido, estudios han demostrado que compuestos encontrados en la canela no solamente son capaces de aumentar la sensibilidad a la insulina y disminuir los niveles de azúcar en la sangre sino que también son de gran ayuda para mantener bajo control otras condiciones frecuentemente presentes en personas diabéticas y prediabéticas tales como colesterol y triglicéridos altos. Y número 5, comer alimentos ricos en cromo. El cromo es esencial para una función celular saludable y ayuda al cuerpo a procesar la insulina correctamente. Según expertos, el mecanismo exacto en que lo logra no se conoce del todo pero se ha encontrado que niveles inadecuados de cromo pueden interferir con el metabolismo de la glucosa causando altas o bajas en los niveles de azúcar en la sangre. Dentro de los alimentos que proporcionan una buena cantidad de cromo se encuentran el brócoli, la avena, la cebada, los boniatos o papas dulces y los tomates entre otros. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Gracias!